Nuevas restricciones en Kabul Los talibanes prohibieron a las mujeres afganas acceder a los parques y jardines, uno de los últimos espacios de libertad que tenían antes de las severas limitaciones impuestas por el régimen fundamentalista islámico. Hasta ahora se habían instalado horarios y días diferenciados para que hombres y mujeres no se cruzaran. No es justo cerrar los parques para las mujeres porque tanto los hombres como las mujeres necesitan entretenimiento. Si las mujeres se quedan en casa y hacen las tareas, se deprimirán. Deben visitar un parque una vez a la semana y el entretenimiento es un derecho de todos los ciudadanos, tanto de los hombres como de las mujeres. No es bueno que los talibanes o el Emirato Islámico cierren los parques y mucha gente lo critica. No es una decisión racional. Si vemos nuestra sociedad, nuestra gente realmente necesita entretenimiento. Nuestra gente ha sufrido mucho por los últimos 20 años de guerra, así que necesitamos entretenimiento más que nada. Desde su regreso al poder en agosto de 2021, tras 20 años de guerra y la retirada de las tropas estadounidenses, los talibanes impusieron una interpretación fundamentalista del islam. Las autoridades no dejaron de recortar las libertades de las mujeres. Están obligadas a llevar velo integral, no pueden acceder a la educación secundaria y tienen prohibido viajar solas fuera de su localidad. Los parques eran uno de los últimos espacios de libertad.